¡Adiós! ¡Adiós! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Los invito a disponer el corazón allí donde están, para que nos unamos como iglesia en la celebración del Banquete del Señor. Quiero, de manera muy especial, orar por las personas enfermas, por todos aquellos que han sido diagnosticados con el coronavirus, por todos sus familiares que seguramente están pasando por un momento difícil. Oro solidariamente por todo el personal de salud y sanitario, por todas las personas que están haciendo su mayor esfuerzo, y allí reconocemos el poder de Dios, para superar cuanto antes, y de la mejor manera, esta pandemia. Pongo todas sus intenciones aquí en el altar. Y los invito para que con un corazón generoso, y con un corazón purificado, participemos en esta Eucaristía. Y la iniciamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas de esta cuaresma nos dispongan el corazón para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba hacia Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me dirigió por fuera de la puerta exterior que miraba Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho, saliendo hacia Levante. El hombre cordel en mano, midió mil codos y me hizo atravesar las aguas, agua hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo cruzar las aguas, agua hasta las rodillas. Midió otros mil y me hizo pasar, agua hasta la cintura. Midió otros mil, era un torrente que no podía cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie. Un torrente que no se podía badear. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de Adán? Me condujo a la vuelta por la orilla del torrente. Al regresar, vi a la vera del río, una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo, estas aguas corren a la comarca de Levante. Bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar, el de las aguas pútridas, y lo sanarán. Todos los seres vivos que bullan ahí, donde desemboque la corriente, tendrán vida y habrá peces en abundancia. El desembocar allí estas aguas vivas quedará saneado del mar y habrá vida donde quisiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos, y acabarán. Darán cosecha nueva a cada luna, porque lo riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tenemos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas Una piscina que llaman en hebreo Betesda Esta tiene cinco soportales Y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Que aguardaban el movimiento del agua Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús al verlo echado Y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo Le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina Cuando se remueve el agua Para cuando llego yo Otro se me ha adelantado Jesús le dice Levántate Toma tu camilla Y echa a andar Y al momento El hombre quedó sano Tomó su camilla Y echó a andar Aquel día era sábado Y los judíos dijeron al hombre Que había quedado sano Hoy es sábado Y no puedes llevar la camilla Él les contestó El que me ha curado Es quien me ha dicho Toma tu camilla Y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho Que tomes la camilla Y eches a andar? Pero el que había quedado sano No sabía quién era Porque Jesús Aprovechando el barullo De aquel sitio Se había alejado Más tarde lo encuentra Jesús En el templo Y le dice Mira Has quedado sano No peques más No sea que te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre Y dijo a los judíos Que era Jesús Quien lo había sanado Por esto los judíos Acosaban a Jesús Porque hacía Tales cosas En sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta etapa final Del tiempo de cuaresma Que estamos viviendo Tenemos la oportunidad De meditar textos Del Evangelio de Juan Y lo primero Que debemos tener claro Para poder comprender Estas hermosas narraciones Que nos van a acompañar En estos días Es que para el evangelista Juan Jesús no hace milagros Sino signos reveladores Y esa clave de lectura Nos va a permitir entonces Adentrarnos a los textos Estos que se nos proclaman En la Eucaristía De todos los días Entendiendo que no nos vamos A encontrar Con portentos Con eventos sobrenaturales Con milagros Como tal vez nosotros Lo esperaríamos Sino con signos Capaces De portar Un mensaje Pero sobre todo Una experiencia Profunda De Dios Por eso cuando nos acercamos A la curación De este hombre enfermo Que está allí echado Hace 38 años Junto a la piscina De Betesda No debemos esperar Una curación milagrosa Sino que tenemos Que contemplar a Jesús Con los ojos de la fe Para poder descubrir Cuál es el signo revelador Y de esta manera Acoger en nosotros El mensaje Y el poder de Dios Que hoy también A ustedes y a mí Nos dice lo mismo Levántate Toma tu camilla Y echa a andar No tenemos el tiempo De poder meditar Todos los detalles Del texto Que ciertamente Son muy bellos Simplemente me voy a detener En uno solo El tiempo Que lleva el hombre Echado allí En la piscina Son 38 años Y cuando uno se pone A buscar en la sagrada Escritura Que significado Que simbolismo Tiene el 38 Uno cae en la cuenta De un texto Del libro del Deuteronomio Capítulo 2 Siempre hemos pensado Que el tiempo De la peregrinación De Israel en el desierto Fueron 40 años Porque tiene un simbolismo Muy especial Es una etapa De transformación profunda El número 40 Pero cuando uno lee El libro del Deuteronomio Cae en la cuenta Que según lo que dice El texto Israel Está en el Horeb El monte de Dios Un año Peregrina En medio De las dificultades De los desaciertos De las pruebas De la infidelidad 38 años Y luego otro año Para entrar En la tierra prometida O sea que bíblicamente Número 38 Significa un tiempo Perdido Un tiempo Que no se aprovecha Un tiempo De confusión Un tiempo De ir y venir Porque es un tiempo En el que Dios No conduce Al pueblo Porque tercamente No se dejan Guiar Este hombre Lleva 38 años Entre comillas Perdidos Junto a la piscina No ha querido Hacer algo más Siempre piensa Que es otro El que tiene que hacer Miren la excusa Que tiene Cuando le pregunto A Jesús Que haces tanto tiempo Aquí Es que otros Se me adelantan Y yo creo Que nosotros En este momento De crisis Podemos tener La misma Tentación Del paralítico Del hombre enfermo Y quedarnos echados Apoltronados Ayer leía yo Una frase Que me llamaba Mucho la atención Las crisis Pueden revelar Dos cosas En los seres humanos Una Una capacidad Enorme De adaptación Y dos Una capacidad Enorme De un rediseño Posible De una transformación Profunda A mí me preocupa Hermanos y hermanas Que esta crisis Nos apoltrone Que esta crisis Nos deje iguales Que salgamos Iguales o peores De lo que entramos En ella De que no aprovechemos La oportunidad Para una reingeniería De la propia vida Para un relanzamiento De la existencia Para un cambio Profundo De lo que somos Y de lo que hacemos Es muy peligroso Porque muchos Después de la cuarentena Saldremos Exactamente Igual Que como entramos Y necesitamos Salir maduros Salir más humanos Tenemos que aprender Muchas cosas De esta situación Porque nos están Dando grandes lecciones No podemos llegar A la actitud Conformista De este hombre Echado junto a la piscina Esperando que otros Hagan Y es lo que a muchos Les puede pasar En estos momentos En sus casas Que el gobierno haga Que las entidades Sanitarias hagan Que las personas Que trabajan Con la salud Hagan Que las ONGs Hagan Que la iglesia haga Y que estás haciendo Tú por tu propia vida Y que estás haciendo Tú con tu familia Con los tuyos Que le estás permitiendo A Dios hacer En este momento Porque hubiéramos Podido Perder el tiempo Y al final La situación Solo dejaría Desastres Pero ningún aprendizaje Yo quiero terminar Con una frase De Nelson Mandela Que nos puede servir En este día Decía él Las crisis Tienen tres características La primera Siempre tienen Una solución La segunda Tienen fecha De caducidad No son eternas Se terminan La tercera Siempre dejan Una lección Es posible Que perdamos La lección Por estar ahí Echados Como este hombre Movilicémonos Y aprendamos Las grandes lecciones Que nos dejan Las crisis Para que salgamos De ellas Más humanos Más maduros Así sea Una espiga Torada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo La sangre Del Señor Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía De hoy Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el bien De toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Estos dones Los mismos Que tú nos has dado Y ahora Los ponemos Sobre el altar Como prueba De tu providencia Haz que lleguen a ser Para nosotros Alimento De vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Por Él Por tu Hijo Jesucristo Nos concedes Anhelar año tras año Con el gozo De habernos purificado La solemnidad De la Pascua Para que Dedicados Con mayor entrega A la alabanza divina Y al amor fraterno Por la celebración De los misterios Que nos dieron Nueva vida Lleguemos a ser En plenitud Hijos de Dios Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios en universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios en universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa, y dando gracias a este bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comé de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. El medio de nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda, y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz, por la fuerza del Espíritu Santo, seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Nuestra Señora de la Candelaria, San José su Esposo, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo. A tu servidor, acuérdate también, Señor, de quienes al muerto. Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección, y haz que todos podamos compartir contigo la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque en concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decíamos en el Salmo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestra fuerza y nuestro escudo. Nuestro Alcázar es el Dios del amor. A Él le decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Momento para adorar la presencia del Señor, En medio de nosotros para entrar en comunión Con todos los hermanos y hermanas en la fe. Manifiesta tu santidad en mí Tómame de entre lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Mi tierra se abrirá tu lluvia Mi roca ya no hará daño a nadie Mi montes se hará camino Para todos Inúndame tu espíritu Señor Y haz que se encariñe conmigo Que quieras ser mora de mí Y así tenga sabor a ti Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en ti Tú eres el agua viva Tú eres el agua pura Purificanos y renuevanos Señor De tal modo en estos misterios Que podamos encontrar en ellos En la vida presente El consuelo y el germen de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quédate en tu corazón Con esto que decíamos en el salmo Estando el Señor en medio No vacilamos Porque nuestra fuerza Es el Señor Que está con nosotros El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Glorifiquen a Dios con sus vidas Pueden permanecer en paz Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu escada En un acto perfecto Y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas Y el camino De la luz Dame la fe Señor La fe de María Para... Para...